Estoy en la oficina de Fon en Japón y fui al baño y creo que tengo que hacer un vídeo de esto porque ya me supera. Esto es un uño d'oro, pero resulta que uno puede... ¡Uy! Se abrió solo, porque tiene un ojo electrónico. Se abrió, se dio cuenta que estoy aquí. Y después, si quiero levantar las dos tapas, aprieto ahí, y pum, se levanta. Y ahora, bajo una. Esto es por si es mucho esfuerzo. Y ahora hago así, aprieto aquí, pum, se cerró la otra. Y esto ya no sé para qué son. Y este de aquí, sí que emite, tira la cadena, cadena, es gracioso usar esa palabra todavía. En fin, este es el inodoro que tenemos aquí.